Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los miembros de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia y a la comunidad científica nacional en general a participar en el curso avanzado de investigación en plaquetas que vamos a celebrar los próximos 27 y 28 de septiembre de este año en la ciudad de Murcia. Se trata de un curso internacional que está apoyado por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y también por la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Vamos a repasar aspectos tan importantes como el papel de las plaquetas en la tromboinflamación, en la trombosis venosa, los aspectos más novedosos sobre las enfermedades plaquetarias congénitas, su diagnóstico y tratamiento y por supuesto las tecnologías más avanzadas para el conocimiento de la funcionalidad plaquetaria, la megacariopoiesis y otros aspectos novedosos como la generación in vitro de plaquetas potencialmente con capacidad de ser usadas en la transfusión. El curso, como digo, es un curso internacional. Contamos con un programa muy extenso, con nueve sesiones científicas, con cerca de 30 ponentes, la mayoría de ellos extranjeros. Y entre estos ponentes están gente de altísimo nivel en el campo de la hemostasia, la trombosis y la fisiología plaquetaria a nivel nacional e internacional, entre los que puedo destacar, por ejemplo, al profesor Watson, a la profesora Valduini de Italia, o entre los españoles, por ejemplo, a la profesora María Luisa Lozano, que es nuestra directora de este centro, o, por ejemplo, también gente joven como la doctora Belén de la Moneda. Así que, pues nada, invitaros a que vengáis a Murcia, que participéis en este curso. La inscripción está abierta, creo que lo vamos a pasar muy bien y vamos a disfrutar mucho de la posibilidad de estar en contacto estrecho con los mejores expertos internacionales en el campo y de discutir los avances más importantes en el campo de las plaquetas. ¡Os esperamos en Murcia! ¡Gracias!